El día de hoy estamos visitando a Anabeli, una diseñadora de modas que me da mucho gusto que nos haya recibido aquí y bueno pues como les comentaba ella se ha dedicado gran parte de su vida al diseño y en esta ocasión nos va a presentar los cubrebocas que nos está presentando ante esta contingencia. ¿Cómo estás Anabeli? ¡Qué gusto! Hola, ¿qué tal Angélica? Aquí muy contenta de que me están visitando y sobre todo pues presentando este producto que es nuevo, necesario y sobre todo también que en estos momentos se requiere. Así que pues estamos haciendo una variedad de cubrebocas en telas, en texturas. Tenemos la facilidad de que el cubrebocas lo presentamos en dos colores, tanto el color que tiene se puede decir la vista principal como el forro. Buscamos que el forro sea una tela suave y que esa tela cuando tengas contacto con la cara no te lastime, no esté sudando y pueda ser mucho más fácil también de usar. Intermedio tiene un filtro y ponemos mucha atención a los resortes porque ¿qué pasa? Tenemos un cubrebocas por muchas horas, queremos algo cómodo, que no nos esté lastimando y también el tamaño ideal y estándar. Hemos hecho un estudio entre tantas personas, empezamos haciendo como todos, experimentando, haciendo cubrebocas hasta que ya le dimos al tino, a la medida, al diseño y el tipo de tela. Perfecto, Anabeli, pues aquí estamos viendo distintos, también son diferentes telas, esta es mezclilla. ¿Qué más tienes? Tenemos también de lino porque muchas personas estamos en Cuernavaca, en un lugar calurosito, entonces el lino siempre es muy agradable, sobre todo tenerlo. También tenemos algodón, que el algodón, este es un algodón muy delgadito, nos ayuda porque en zonas donde hace calor lo que menos queremos es tener tela muy pesada y también como comentamos tiene un filtro intermedio, entonces esa es la protección. También tenemos para niños, porque es importante que todos nos estemos protegiendo, a ver por aquí podemos ver los de niños, los más chiquitos. También tenemos para niños, si pueden ver estos que estamos sacando en mezclilla, la mezclilla nos queda a todos, es algo muy combinable y las medidas de los niños, es una medida estándar también que tiene este filtro intermedio, pero si el niño dice bueno, hoy lo quiero usar en amarillo, pues también lo usa en amarillo, entonces esa es la ventaja de toda esta versatilidad en colores. Ok, y Anabel, ¿y cuál es la forma en que podemos lavarlo? ¿Qué detergente utilizamos? Bueno, lo que se utiliza es detergente de preferencia biodegradable. Estamos realmente con esto evitando tanto desperdicio de telas, tanta basura. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos protegiendo tu salud y también cuidando el medio ambiente. Entonces, recomendamos que sea jabón biodegradable, agua y lo puedes lavar muy bien a mano, muy muy bien, enjuagarlo, doble lavado, doble enjuagada, se tiende y está, el secado es maravilloso porque en dos, tres horas ya está seco. Claro. Y por último, Anabeli, antes de que nos compartas tus datos de contacto, platícanos la parte, yo te he conocido de que tú te has dedicado al diseño de modas, pero ante la contingencia pues has tenido que cambiar un poco ahorita el giro, ¿no? Platícanos también sobre las personas que son tu equipo, que trabajan contigo. Lo importante que es que sigamos consumiendo lo local. Sí, mira, algo maravilloso y fascinante. Cuando surge la contingencia, esto surge porque una clienta nos pide para sus trabajadores. Entonces, nos pide doscientos. Y pues decíamos, bueno, ¿y cómo los voy a hacer? Y nos dicen, pues si haces vestidos de novia, que no hagas esto, empezamos a experimentar. El problema de la contingencia es también cuando tomas transporte. Muy pocas personas de aquí tienen auto. Entonces, quienes tienen auto han venido a trabajar aquí. Quienes no, ¿qué hacemos? Aquí cortamos todo y tenemos siete personas que trabajan en su casa con una máquina de coser. Les llevamos todos los insumos y ellos cosen en su casa. Les llevamos el día lunes y el día sábado. Recogemos como un trabajo y se les da su nómina completa. Ok, oye, buenísimo, Anabel, y muchas felicidades. Y por último, para todos los que quieran ponerse en contacto contigo, danos tus datos. Claro que sí. Nosotros tenemos una página en el Facebook Anabeli Casa de Modas o Casa de Modas Anabeli, porque tenemos las dos opciones. Y también por WhatsApp en el triple siete tres veintiocho sesenta dieciocho. Ahí recibimos los mensajes, nos coordinamos porque también tenemos servicio a domicilio. Entonces, también podemos llevar los cubrebocas a domicilio. Tenemos cubrebocas tanto individuales como para empresas, negocios. Ahorita estamos con una empresa negociando de estampar el logo de la empresa, porque vamos, nos damos cuenta que esto va a ser para una larga temporada. Así que, pues, estamos innovando y tratando de dar lo mejor en calidad, en precio y en servicio. Perfecto. Anabeli, muchísimas gracias por presentarnos esta bonita opción de cubrebocas. Y ya lo saben, pueden ponerse en contacto con ella. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Angélica. Y saludos a todos y gracias por su preferencia.